Tenemos la obligación de reactivar nuevamente este Comité Local de Seguridad Vial, que es como una instancia para asesorar y aprobar algunas situaciones que tienen que ver con la seguridad vial del municipio de Palmira. Aquí hay una entidad muy importante del orden nacional que tiene jurisdicción sobre nuestro perímetro. Una de esas es la Dirección de Tránsito y Transporte. Le estamos pidiendo a su director sea cubierta al 100% de las carreteras nacionales que pasan por nuestra jurisdicción. La Dirección de Tránsito y Transporte está alineada con las políticas del gobierno nacional y las políticas municipales en el evento de mejorar la percepción de seguridad y la disminución de accidentes de tránsito en el municipio de Palmira. Todas las autoridades que tenemos que velar por la seguridad y la vida como un mandato de la Constitución Nacional, donde obliga a los alcaldes y a los secretarios de tránsito a legislar, crear normas, hacer operativos para velar por la movilidad y la seguridad vial de las personas. Y por eso hace parte ahora de nuestra agenda y nos vamos a reunir periódicamente. CISAS. Por Palmira. Vale la pena prevenir.